no nada más dar a conocer información, sino de intentar darle aporte a todos, pero con un corte académico, o sea, teniendo reconocimiento, haciendo un examen, todo esto que ustedes seguramente ya conocen. En esta ocasión no, en esta ocasión es un asunto un poquito más relajado. Sí vamos a ver algún tema, como el día de hoy, que vamos a ver la empatía, la neurociencia de la empatía, pero no vamos a estar tratando un asunto como de, vamos a dar reconocimiento, aquí es quien tiene ganas de aprender, está aquí, porque es de entrada domingo y es noche, y es el que tenga ganas de estar aquí aprendiendo. Entonces, muchísimas gracias por conectarse, ya estoy viendo personas que están conectadas, mándenos un like, nos sirve bastante, nos ayuda bastante si nos regalan un like, porque eso permite que los robots de Facebook digan, ah, este canal le está gustando, y eso nos ayuda bastante. Pues bien, vamos a comenzar entonces. La verdad es que les voy a decir que ha sido todo un cotorreo, porque como ustedes pueden ver, estamos hasta con un set nuevo, entonces la intención justamente era hacer algo distinto, y es lo que estamos procurando, entonces vamos a darle aquí, ahora sí que al topo por los cuernos. El día de hoy quiero que veamos un tema, ustedes saben que yo soy psicólogo, al final me agarro de mis bases como psicólogo, un tema que tenga que ver obviamente con la seguridad, pero no nada más con la seguridad, esto nos va a servir para la vida, o sea, nos va a servir en realidad para lo que ustedes quieran, nos va a servir para todo. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema, sí, de seguridad, que tiene que ver con la parte de la empatía, pero van a decir, ¿y qué tiene que ver la empatía con la seguridad industrial, o la seguridad de salud ocupacional? Tiene que ver todo, 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 todo. Fíjense bien, como yo siempre les digo, yo ingresé a la seguridad y salud ocupacional, justamente queriendo arreglar problemas de accidentabilidad y de enfermedades en los trabajadores, ayudando a las empresas en este sentido, pero me di cuenta que los problemas normalmente de seguridad, no nada más son de seguridad, sino son de cultura, y al ser problemas de cultura, necesitamos abordar otras cosas, Entonces, comencé a volverme un coach más empresarial. Pues bien, cuando empiezo a abordar los problemas de cultura, ahora me doy cuenta que una de las grandes broncas es la empatía. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de la empatía? Normalmente pensamos que la empatía son, digo, la típica definición de empatía tiene que ver con ponernos en los zapatos del otro. La verdad es que es muy complicado que nosotros nos pongamos en los zapatos del otro. Bueno, no, no lo vamos a lograr, digo, a lo mejor como un resumen, como una definición muy, muy, muy opaca y muy resumida, pudiera ser. Sin embargo, no es tan sencillo. ¿Cómo es que logramos realmente ponernos en los zapatos del otro? ¿Cómo es que logramos realmente establecer un vínculo con la otra persona? Bueno, pues, pues les voy a dar tres elementos, tres elementos que Goleman marca dentro de sus estudios y son muy importantes. El primer elemento tiene que ver con conocer los sentimientos. El segundo tiene que ver con sentir lo que el otro está sintiendo. Y el tercero es responder compasivamente. Estas tres etapas son lo que va a formar la empatía. Pero espérense tantito, porque hasta ahorita suena bien, o sea, conocer los sentimientos del otro. ¿Y cómo diablos conozco los sentimientos del que está enfrente? Es más, en muchas ocasiones yo ni siquiera tengo ganas de conocer los sentimientos del que está enfrente. Peor tantito, en muchas ocasiones ni yo mismo gestiono, identifico primero mis propios sentimientos, mis propias emociones, mucho menos voy a poder gestionar mis emociones para identificar también las del que está enfrente. Entonces, esto se pone muy complicado. ¿Por qué? ¿Y entonces cómo le hago? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, vamos a comenzar por una base muy simple. Para conocer los sentimientos del que tengo yo enfrente, lo que necesito es simple y sencillamente empezar por conocer el contexto. ¿Qué es esto del contexto? Muy bien, si él tiene un problema, tiene una situación, una dificultad, lo que tú quieras, lo que se te puede ocurrir, entonces lo que necesito primero es conocer lo que le está pasando. Cuando yo conozco lo que le está pasando y entonces esto me permite a mí algo, abrirme a escuchar lo que le está pasando al de enfrente, lo cual a veces es muy complicado. Si yo tengo ganas e intenciones de conocer lo que le está pasando al de enfrente, entonces de ahí va a comenzar el proceso de conocer un poquito de sus sentimientos. Básicamente, y quizá la parte de sentimientos, digo, desde el punto de vista de Goldman, es muy cierto, pero yo pondría como emociones. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos y emociones? Realmente es el tiempo. Las emociones son mucho más cortas en tiempo. Son algo que sucede y se nos va rápidamente, o no se queda tanto tiempo como los sentimientos. Entonces, básicamente es platicar con el otro para conocer el contexto y saber qué es lo que pasa. Cuando yo conozco lo que le está pasando, me puedo empezar a vincular y puedo comenzar a sentir un poquito de lo que está sintiendo aquel. Ahora, esa sería la segunda parte, justamente cuando intento sentir lo que está sintiendo. Pero ahora hay que responder de forma compasiva. Eso quiere decir, me tengo que poner tanto en su papel, sentir tanto sus emociones, que al final yo logro transformar las mías y embonarlas con las suyas. Pero hay ocasiones en que ni siquiera lo quiero hacer. Entonces, hay ocasiones en que quiero ser empático, a lo mejor mi trabajo me lo exige, pero hay ocasiones en que no deseo ser empático. Sinceramente, no me interesa saber ni sentir lo que tiene el de enfrente, ni mucho menos responder de manera compasiva a sus emociones. Ok, para ese tipo de situaciones hablaremos después de lo que es la asertividad. En otra ocasión hablaremos sobre este aspecto muy importante de la asertividad, que la asertividad a veces lo creemos como ceder. Es que quiero ser asertivo y entonces por eso no quise discutir y me di la vuelta. Eso no es asertividad, ¿eh? Eso no es asertividad. Pero bueno, lo hablaremos en otra ocasión. Hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en las situaciones en las que sí deseo conocer los sentimientos o las emociones del que está enfrente, y quizá sentirlas, quizá transportarlas hacia mí, quizá hacerlas llegar a mí, y al final responder de manera compasiva. ¿Cuándo pueden ser esos casos? Bueno, a lo mejor situaciones en las que el otro, el que tengo enfrente, está sufriendo y pese a que me pueda estar afectando, realmente me interesa la persona que está enfrente de mí. Quizá es un trabajador al que asaltaron, quizá es una persona a la que le hayan movido las emociones porque vio un accidente o porque quizá es mi padre, quizá es mi madre, quizá es mi hermana, quizá es mi pareja. O sea, alguien que tiene la intención de venirme a contar, pero que a mí realmente, y de manera, digamos que natural, de manera orgánica, realmente me interesa conocer lo que tiene esta persona y ayudarle. Entonces, aquí la base es, yo tengo ganas de ayudarle. Fíjense bien, es bien importante esto, muy, muy importante esto. Si yo tengo ganas de ayudarle, necesito aprender a escuchar. Aprender a escuchar es escuchar sin interrumpir, escuchar es escuchar, pero la escucha activa se va a dar de la siguiente manera. Fíjense, punto número uno, no móviles, no celulares, no nada que me distraiga. Necesito forzosamente, necesito de manera drástica pensar y estar atento en lo que me está diciendo. Por lo tanto, ambiente para ser empático. El ambiente para poder tener empatía con el otro, el lugar en donde estoy, debe ser un lugar que sea apatado y que me permita escuchar con detenimiento lo que me está diciendo. Punto número dos, necesito un lugar donde sea cómodo. Que tengamos la comodidad los dos, tanto de hablar como de escuchar lo que está ocurriendo. Punto número tres, un lugar donde estemos físicamente a la par, o sea, que estemos dos parados, pero que estemos a la par, o sea, parejos en altura o sentados parejos en altura y de preferencia de frente. Y vas a decir, ¿todo esto se necesita para ser empático? Sí, y ahorita vamos a hablar de la parte de la neurociencia, porque es que se los digo. Cuando nosotros estamos justamente en estas condiciones, y aquí les cambio la diapositiva, justamente en estas condiciones, tenemos que entrar en un canal de comunicación con algo que se denomina las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que se encuentran en la parte superior, en el pareteal, en la parte superior, y también necesitamos tener contacto con algo que se denomina la corteza órbito frontal. ¿Ustedes en alguna ocasión han escuchado esto del tercer ojo? O sea, hay rollos así de repente muy holísticos, ¿no? Que yo no voy tan de acuerdo a eso, yo voy más a la neurociencia, pero si han escuchado hablar del tercer ojo, de yo te estoy viendo con mi tercer ojo y ese tipo de cosas, esto tiene que ver mucho con el asunto de la corteza órbito frontal. ¿Qué es la corteza órbito frontal? La corteza órbito frontal es una estructura nerviosa que tenemos en el cerebro, en la parte frontal, que controla justamente, que digamos que sería como una especie de tercer ojo, ¿sale? Que está conectada en una relación muy fuerte con tres estructuras fundamentales. La primera es con la corteza cerebral, esta la corteza cerebral. La corteza cerebral es la que nos da todo el pensamiento, toda la parte de la lógica. Eso es lo que hace la corteza cerebral. Digamos que es la estructura más avanzada de nuestro cerebro, que se fue desarrollando a través del tiempo, y es lo que nos permite ser analíticos, lo que nos permite pensar las cosas, lo que nos permite analizar. Está conectada la corteza órbito frontal con esta estructura, que es la corteza cerebral. Pero también está conectada con una segunda estructura que se llama amígdala. La amígdala es una estructura impresionante. Ahorita les voy a mostrar dónde está en una siguiente slide. La amígdala tiene que ver con la memoria de las emociones, de los sentimientos. Es aquella que guarda justamente todo lo que nos ha pasado y lo deja guardado ahí en ese sector. Entonces, si de repente nosotros revivimos una situación complicada, una situación de estrés, una situación de, no sé, una cosa así media gruesa, la amígdala recupera rápidamente la información y la manda hacia la corteza, pero la amígdala, antes de que llegue a la corteza, ya está pidiéndole al tallo cerebral, pidiéndole al cuerpo que reaccione. Esto lo hace el organismo porque el organismo es muy inteligente. Si nosotros tuviéramos una situación de estrés, una situación complicada y nos ponemos a pensar, oye, yo creo que sería bueno correr porque, mira, estamos en estrés, este cuate nos puede golpear o aquellos se ven sospechosos. Entonces, yo creo, lo que hacemos es siente la amígdala que hay una situación de peligro, inmediatamente pasa la información, corremos y después decimos, oye, sí, es que había dos personas y empezamos a analizar, pero eso es posterior. Eso es lo que hace la amígdala, tiene que ver con la parte de las emociones. Pero también la corteza órbito frontal se va a conectar con el tallo cerebral. El tallo cerebral, obviamente, es la que nos va a dar toda la parte de la acción, toda la parte que viene de hacer las cosas de manera automática, digamos que de manera natural. Por ahí va la cosa. Entonces, ahora bien, nosotros debemos estar, digamos que para tener esta empatía, enfrente de la otra persona y debe estar conectada mi corteza órbito frontal con su corteza órbito frontal. Nosotros, cuando estamos en una situación de atención completa con otra persona, sin darnos cuenta, actuamos a través de las cortezas órbito frontales. Esto es ciencia, esto no tiene que ver, esto es ciencia, esto no tiene que ver nada con energías locas y no, no, no. Esto tiene que ver con netamente ciencia, esto es neurología. Nosotros tenemos una conexión directa. De hecho, es una conexión que es la única conexión, es la única, el cerebro es el único órgano que tiene conexión con algo externo. ¿Qué quiere decir esto? Todos nuestros órganos tienen una conexión directa, pero con cosas internas de nuestro mismo órgano. Por ejemplo, las glándulas adrenales con, a lo mejor, estructuras del cerebro o el corazón con algunas estructuras de otro, pero todo es interno. En este sentido, tanto la corteza órbito frontal como las neuronas espejo son dos estructuras que sí tienen conexión con lo exterior. Y yo puedo, a través de lo que veo y de esta corteza y de mis neuronas espejo, detectar las emociones del otro. Esto ha sido impresionantemente útil para el ser humano desde hace muchos años. Esto nos permite que si yo veo un bebé, diga, ¡ay, qué tierno bebé, mira qué lindo! Y que me dé ternura, y que lo quiera abrazar, y que lo cargue, y que lo arrulle, o si veo a una persona desvalida que yo tenga esa intención de ayudarle, o si yo tengo un sentimiento de amor con respecto a mi pareja, pues obviamente yo manifiesto este sentimiento y vea su emoción reflejada, observe su emoción, y obviamente me haga sentir cosquillitas y me haga sentir mariposas en el estómago. ¿Por qué? Porque es la manera en como nos estamos conectando, estamos sintiendo. Les voy a decir un dato bien interesante. De hecho, hay estudios que marcan que cuando una persona está conectada con otra en este sentido, cuando estamos en atención plena, nuestros signos vitales, tanto del que tengo enfrente como los míos, se empiezan a compenetrar. O sea, hay estudios muy claros que han hecho de pacientes que han sido atendidos por psicólogos, donde a los dos se les colocan monitores de signos vitales, y se dan cuenta cómo el de enfrente se conecta conmigo. No hay vuelta de hoja, o sea, se conectan de una manera que los sentidos, los signos vitales, comienzan a hacerse un espejo. Entonces en los monitores se empieza a ver cómo los dos estamos haciendo un espejo. ¿Han tenido en alguna ocasión esa sensación, ese como idea de, es que acabo de conocer a esta persona y platicamos tan a gusto que parece que la conozco desde hace muchos años, me causó esa sensación de confianza, de no sé qué, me dan ganas de platicar nuevamente con esta persona? Bueno, pues lo que les acaba de pasar es justamente esto, que hubo una conexión, una plática tan padre, que lo que hicieron fue conectar su corteza órbito frontal y sus neuronas espejo de tal manera que se compenetraron. Así es como sucede esto. Pues bien, ¿esto es por qué? Porque nuestros ojos y nuestras características ya fisiológicas y de análisis interno permiten analizar los microgestos del que está enfrente, permiten analizar sus emociones, es más, quizás hasta adelantarse a sus pensamientos. Les voy a decir que, por ejemplo, en mi caso, yo soy casado, Rosy de repente puede a veces hasta adivinar mis pensamientos. ¿Les ha pasado con su pareja esto? Que de repente tú dices, oye, ¿y qué te parece si, sí, yo también ya lo pensé? O, oye, fíjate que con respecto a esto estaba yo pensando que, ¿por qué no lo hacemos así? Fíjate que yo también lo había pensado y yo digo que esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque hay una, justamente una energía que se da, pero a través de estos órganos, de esta situación. Esto es lo que realmente logra la empatía. Por lo tanto, cuando esto sucede, me voy a regresar tantito a la diapositiva, logramos la empatía. ¿Por qué? Porque conozco los sentimientos. Acuérdense que para conocerlos, primero necesito saber el contexto, necesito preguntarle, tener intenciones de conocer los sentimientos y las emociones de enfrente. Si no, no lo voy a lograr. Y después sentimos, pero eso ya viene en automático y esto va a ser cuando nosotros entregamos nuestra atención completa a la otra persona. Va a ser en automático, va a ser algo que va a llegar solito, no necesitas hacer más. Y al final, nuestra respuesta va a ser una respuesta compasiva, una respuesta que va a ser match con el que está enfrente. Pues bien, ¿por qué es importante esto para la seguridad y la salud ocupacional? Pues es bien sencillo. Pero nosotros tenemos de repente alguna situación de emergencia o tenemos a una persona que está estresada porque le acaban de pedir que aumente la producción o tenemos a un trabajador que se acaba de accidentar o simple y sencillamente yo le pido a alguien que se coloque el equipo de protección personal. Espérame tantito, pero es que de repente él está en otra conexión diferente a la mía. ¿Por qué no te detienes a platicar y a ser empático con él? ¿Por qué no te detienes a conocer su contexto? ¿Por qué no te detienes a conocer sus emociones? ¿Por qué no te detienes a sentir un poco sus emociones? Para entonces ayudarle, ahora sí, desde sus zapatos. ¿Se dan cuenta cómo el asunto de esto de describir a la empatía, la empatía, cómo ponerse en los zapatos del otro, de repente pudiera ser muy complicado y es realmente, pues sí, quizá muy cierto, pero muy difícil de comprender si nos quedamos nada más con esto de ponerme en los zapatos del otro. O sea, yo necesito conocer lo que piensa y sentir quizá hasta lo que está sintiendo el otro. Y para eso necesito interactuar con él neurofisiológicamente. Ahora bien, fíjense bien, fíjense en esto. Estas son justamente las estructuras de las que yo les estoy hablando. La gestión de las emociones se da de la siguiente manera. Nosotros observamos, cuando nosotros observamos, aquí tenemos el cerebelo, aquí tenemos la corteza frontal, aquí tenemos la parte paretal, por aquí están las células espejo, por aquí está la corteza, la órbita frontal. Ahora fíjense bien, cuando nosotros observamos, viene a nuestro cerebro justamente a través de la vista lo que observamos y lo mandamos a la zona que lee la visión, que está en el occipital, es la parte trasera del cerebro, aquí está en la parte occipital. Y después de aquí, la señal se va a ir hacia el tálamo. El tálamo es esta estructura gris que se encuentra prácticamente en el centro, en donde, hagan de cuenta que el tálamo es como el procesador de una computadora. Es el que analiza y procesa la información para después dirigirla hacia algún otro lado. Cuando la situación se da de manera como natural, digamos, no hay algo de estrés, alguna situación de emergencia, la información va al tálamo y después a la corteza prefrontal, que es justamente esta. Nos vamos a la parte frontal y en la parte frontal, en la corteza frontal, nosotros empezamos a analizar lo que sucede, el tálamo mandó la información, lo analizamos, tomamos una decisión y ahora sí, todo se va, se guarda en la amígdala, la emoción, ese sentimiento se guarda en la amígdala para que quede guardado y entonces dirigimos la información hacia el tallo cerebral para que esto nos diga camícale para allá, hace esto, hace esto, al otro, y empezamos con la acción. Así es como se da en la gestión de las emociones de manera normal. Pero ¿qué sucede cuando no es de manera ordinaria? Si no es cuando es una situación de emergencia, las cosas cambian. Entonces tenemos que pensar justamente en lo que va a pasar. Entran nuevamente la información a través de los sentidos, se van nuevamente al tálamo, pero ahora en lugar de dirigirse a la corteza prefrontal, esto tardaría mucho rato. O sea, dirigir la información hacia la zona de análisis y luego mandarlo a Oye, ¿esto nos ha pasado antes? ¿Este sentimiento, esta emoción ya había pasado antes? No, pues fíjate que sí, entonces regresa la información y toma una acción. No, cuando es una situación de emergencia tenemos que reaccionar rápidamente. Entonces, en lugar de que el tálamo mande la información a la corteza prefrontal, lo que hace el tálamo es mandar la información a la amígdala por una vía corta. Tiene una vía corta que hace que llegue la información directamente a la amígdala y entonces cambia la situación. La amígdala dice al tallo, vamos y reaccionamos, corremos y después averiguamos. Y entonces corremos y después era un gato. Ay, no, es que fíjate que sí, fíjate que les ha sucedido que de repente hay una emergencia. A lo mejor tenemos por aquí algunos paramédicos, creo que sí. De repente tienen una emergencia y les dicen, oye, y el vehículo rojo, ¿qué personas venían ocupadas ahí? ¿Qué ocupantes venían del vehículo rojo? ¿Vehículo rojo? No, era azul, ¿no? No, no, es que era un vehículo, un sedán rojo. No, es que yo me acuerdo que era azul. Oye, ¿tú de qué color viste el carro? ¿No era un blanco? ¿Por qué? Porque la información se fue tan, o sea, tan directa. Obviamente porque necesitábamos procesar en la emergencia otro tipo de información que dejamos de percibir algunas cosas. Bueno, esto sucede justo en situaciones de emergencia. Ahora, imagínense, imagínense que tenemos una situación de emergencia constante en la empresa. Imagínense esto nada más. Tenemos una situación de emergencia constante en la empresa. ¿Cuándo? Cuando tenemos un jefe que nos estresa. Cuando tenemos un ambiente laboral no adecuado. Cuando tenemos situaciones de ambiente, de clima, que nos mantienen en constante estrés. Bueno, pues esto lo que va a provocar en automático es errores del personal. Si tú como jefe eres de aquellos jefes que te encanta estar gritoneando, levantando la voz, poniendo, exigiendo, y no te pones a pensar lo que está pasándole neurofisiológicamente a tu trabajador, de repente esto va a ocasionar de manera segurísima, segurísima, muchos más errores que si tú fueras empático con tu trabajador. Para esto nosotros hacemos talleres dentro de las empresas cuando hacemos coach, justamente de liderazgo, en donde les enseñamos a los líderes a hacer este tipo de cosas para que no cometan los errores típicos de un mal líder, de un líder que no sabe gestionar, que no sabe gestionar sus emociones, que tampoco sabe gestionar las emociones de su gente. Y entonces les ayudamos justamente con esto. Básicamente así es como esto sucede. No sé si por ahí aquellos que están conectados tuvieran alguna pregunta, algún comentario. Me encantaría saber si en este instante tienen algún comentario, alguna pregunta, para poder responderla con todo gusto. Con todo gusto. Aquí tenemos, por ejemplo, me parece que es Luis. Reza. Tenemos, este... Híjole, no sé si son comentarios. Guillermo Altamirano. ¿Cómo estás, Guillermo? Muchísimas gracias. A ver, se dice que sí se escucha. Sale, dice, Donahí, ¿cuándo saber en qué momento la empatía rebasa un límite para un trabajador? Y lejos de ayudarle, en algún momento se perjudica. A ver, déjenme leerlo. Se perjudica. Mira, cuando tú eres empático, jamás vas a perjudicar al trabajador. Jamás. Hay diferentes tipos de liderazgo. En otro momento, Donahí, si quieres, hablaremos sobre los diferentes tipos de liderazgo. Normalmente nosotros marcamos seis tipos dentro de los talleres que hacemos para cambio cultural. Seis tipos de liderazgo basados en Goleman. No son basados en cualquier cuate. Es un cuate de los líderes en liderazgo en el mundo. Entonces, y ahí es donde decimos cuál es el tipo de liderazgo que deben ocupar. Te voy a explicar algo que es bien curioso. De hecho, es una explicación, es un relato que Goleman hace cuando explica la manera en cómo debe funcionar un líder. Imagínate que estás en un campo de golf y tú tienes el green, que es este césped verde bonito, hermoso, y de repente tienes que ocupar el pot, que es el palo. Entonces, vas a agarrar un pot y dices, yo le tengo que pegar a la pelota y tiene que hacer este efecto. Ok. Tú tienes que voltear elegantemente, de forma muy elegante, a buscar el palo adecuado. Bueno, eso que haces para pegarle de manera adecuada y que se vea elegante y que se vea con sentido y que se sepa lo que se está haciendo, es justamente lo mismo que tienes que lograr como líder. Como líder tienes que saber en qué momento vas a agarrar el palo y cuál palo y cómo le vas a pegar con ese palo para que tu movimiento como líder sea elegante. Ese palo es uno de los seis tipos diferentes de liderazgo. En alguna otra ocasión, con todo gusto, les hablamos sobre los tipos de liderazgo para que sepan cómo se va moviendo justamente esto. Pero así es como funciona, ojalá y te haya ayudado esto. Ser empático siempre va a ser bueno. Ser empático siempre, siempre va a ser bueno. Porque eso permite que conectes con las emociones de los demás. Miren, yo estoy muy entrenado a lo mejor en eso. Y recibo justamente dentro de las redes sociales y a lo mejor en la atención de los chicos, muchos comentarios de, ay, muchísimas gracias, gracias por la paciencia, gracias. Ser empático a través de un equipito como este, de repente es complicado. Pero se logra, se logra, se entrena, se entrena la empatía. Y llega un momento en el que entiendes cuál es el problema del que está enfrente. Entonces, ahorita, con ciertas situaciones que han ocurrido dentro del colegio, de repente, oye, pero es que licenciado, fíjate que no tengo chance de hacer mi pago ahorita porque me enfermé de COVID y estoy enfermo y estoy en casa. Ok, mira, vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Te parece? Sale, me late. Y sale, están contentos. ¿Pero por qué están contentos? Porque yo gestiono mis emociones y procuro gestionar las suyas, o sea, entender las suyas. Eso es lograr la empatía. Siempre que seas empático, siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno. Por ahí dice Omar, vamos a ver, deja ver qué nos dice. Cuando el personal operativo está presionado para cubrir la producción, ¿sería sano pasar a hablar con ellos para, perdón, es que lo estoy leyendo en el celular, para que salgan del estrés? Sí, fíjate que sí. Hay una metodología que ocupa Dupont que se llama Safe Start. Safe Start es una metodología que realmente está basada en esto. El Safe Start creó después una metodología de rendimiento y se dio cuenta que la gestión de la cultura con la seguridad, con el reconocimiento de los procesos y todo esto, al final generaban una mayor productividad. Lo que busca Safe Start en una palabra es que las personas reconozcan sus emociones antes de actuar. Si has escuchado de este programa de Safe Start, lo que hacen es, cuando le dan una tarea al trabajador, que él identifique en qué estado se encuentra. Si se encuentra frustrado, si se encuentra estresado, si se encuentra cansado. Entonces, son cuatro estados. Después, si quieren, hablamos de la metodología del Safe Start. Pero justamente lo que busca es que cuando tiene una tarea así, esas tarjetitas siempre las debe cargar el trabajador. De tal manera que él sabe que antes de comenzar una tarea, debe voltear a ver cuáles son sus emociones. Porque esas cuatro emociones conllevan a cuatro errores críticos y estos cuatro errores críticos te conllevan hacia un accidente o una situación justamente de accidentabilidad o de riesgo. Entonces, por supuesto, es buenísimo que tú platiques con la gente. Por aquí dice, Pablo, pienso que cuando el líder, o mejor dicho, el jefe grita y estresa al personal, es porque realmente no tiene el conocimiento. Pues fíjense que sí, es muy cierto esto. Ahorita les platico. Dice, ay, 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 ay. Pienso él no tiene el conocimiento realmente necesario para la tarea específica. Están realizando, por eso se desespera. Les espera, ok. Hay un tipo de líder, que es el tipo de líder autoritario. Fíjense que el tipo de líder autoritario justamente lo que hace es eso, como que dar la orden y marcar el punto. Esto es lo que vas a hacer, punto, se acabó. Pero el hecho de ser autoritario no quiere decir que debas ser grosero, no quiere decir que debas estresar. El líder autoritario es aquel líder que logra resultados sumamente efectivos porque hace que la gestión de las tareas sean muy rápidas. ¿Por qué? Porque es un cuate que sabe cómo hacerlo y tiene la experiencia para hacerlo. Por lo tanto, si tú tienes un líder que es autoritario, pero un mal líder, o sea, es autoritario, pero quizá no tiene experiencia y quizá no tiene conocimiento, pero, perdónenme la expresión, no tienes a un líder autoritario, tienes a un pendejo con autoridad. Y eso es muy común. Si tienes un muy buen líder autoritario, es aquel que te va a decir, te voy a pedir un favor, vamos a hacer esto y esto y esto y esto, tal cual yo te lo pido. Si tienes una duda, por favor, coméntame con toda confianza, pero necesito que hagas las cosas tal cual yo te las estoy pidiendo. Él ya te botó todo ese proceso de aprendizaje, de curva de aprendizaje que vas a necesitar tú, te va a supervisar y al final va a hacer que la tarea se haga, tal cual debe ser en un proceso productivo sumamente rápido. Pero para ello requiere dos elementos, tener conocimiento bien cimentado y experiencia. Obviamente el tercero es saber gestionar las emociones y ser empático con el de enfrente. El líder autoritario también tiene que ser empático. Por lo tanto, en este sentido, mi estimado Paulo, es muy cierto. El que no sabe, pues tiene gran problema, porque a lo mejor esa manera de ser autoritaria no es porque sabe ser líder autoritario. No, es porque está estresado, porque no sabe cómo hacer las cosas. Pudiera ser. Pero sí, tienes mucha razón. Qué bueno que lo vayamos entendiendo en ese sentido. Muy bien, muy bien. Miren, parece que hubo bastantes, algunos comentarios. Qué padre que tienen Omar Noriega, cuando el personal operativo está presionado para cubrir la posición, será bueno. Ah, es lo que estábamos hablando justamente hace rato. Pues sí, si no tienen algún comentario extra. Ok, perfecto, parece que está muy bien. Si se escucha muy bien, ok, me parece excelente. Si no tienen algún comentario extra, vamos a ir cerrando entonces y vamos resumiendo esto. Resumen, ¿qué es lo que necesitamos entonces? Miren, lo primero que necesitamos es empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestros procesos de crecimiento faltante. Nadie de nosotros, nadie, nadie, nadie ha terminado de crecer y de encontrar su parte final de desarrollo. En todo momento estamos en un proceso de desarrollo y crecimiento. En todo momento. A mí, y me van a disculpar, yo leo, procuro leer mucho y justamente cada vez que leo me doy cuenta de lo tan ignorante que soy. Obviamente como mucho de lo que leo es justamente científico, como esto que les acabo de explicar, me hace conocer más y procurar gestionar mis emociones de forma distinta. ¿Por qué? Porque también cometo errores y me doy cuenta de situaciones. Pero para eso, dénse cuenta que el estudio es la base. El estudio es la base. Algunos dirán, y Alejandro, pero es que el estudio es muy caro. Miren, a veces sí, a veces no. Yo me la paso leyendo libros y los libros no son tan caros. Este, últimamente he estado justamente trabajando con este, que es un Kindle, y obviamente este libro electrónico me abarata en mucho los libros. Entonces, el asunto es, hay que autoconocernos. Cuando nosotros nos autoconocemos, tenemos la oportunidad de ubicar nuestras emociones y después también de gestionarlas mejor. Y después también de ser más empáticos con el de enfrente. Ya saben cómo ser empáticos y obviamente de qué manera pudieran empezar a generar este, este cambio y este proceso de ustedes para con los de enfrente. Esto lo pueden utilizar en todo momento. Imagínense que se pelean con la pareja, ¿no? Imagínense que se pelean con la pareja. Después les pongo un ejemplo así más, más profundón de esto. Pero imagínense que están peleados con la pareja. El ser empático te va a ayudar bastante, ¿no? Si, si llegas tú con tu pareja y le dices, este, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y ella te dice, este, nada. Eso quiere decir en el idioma de mujer, este, venusino, dirían por ahí algunos autores. En el idioma venusino quiere decir, estoy encabronada. Pero no te lo va a decir y te dice nada. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que justamente ella, ella misma, o también le pudiera pasar a él, pero en cualquiera de los dos casos, lo que no tiene es justamente una conexión neta entre esto que acabamos de ver, miren. Entre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Quiere decir que su corteza órbito frontal está como desvinculada, por decirlo de alguna manera. Quiere decir que su pensar, ella está pensando una cosa, pero está sintiendo otra, pero obviamente va a reaccionar haciendo otra cosa. Para que ella se sienta bien y pueda embonar estas tres esferas, que son parte de un proceso natural de todos, lo que necesitamos es entenderla. Y el momento en el que entendemos su contexto y se siente entendido, va a comenzar a embonar y a darle solución en su cabeza a lo que le está pasando. Comprobadísimo. Comprobadísimo. Mami Rosy me dice que le lavo el coco, justamente por eso, porque a lo mejor de repente tienes la oportunidad como de ayudar, ¿no? A veces no, a veces es muy complicado también para mí, de repente ser empático, lo tengo que reconocer. Pero bueno, procuras gestionar tus emociones y vas logrando serlo, ¿no? Entonces, pues ojalá y esta platiquita les haya servido de algo, que les haya logrado obviamente abrir el cerebro hacia la parte de la empatía. Y que no piensen que la empatía nada más tiene que ver con, pues es que hay que entenderlo, ¿no? Es que tienes que ser empático y ser empático sea como algo automático. No, tiene que ver con un trabajo interno, ¿no? Un trabajo interno. Pues bien, ya por último quiero darles algunos anuncios importantes. El primero es que recuerden que a partir del día de mañana, lunes, comenzamos nuevamente con los descuentos para el curso de técnico en seguridad. Algunos de aquí son alumnos de técnico en seguridad y les agradezco mucho que estén escuchándolo. El curso, pese que va a estar con descuento, no va a estar en 3,125, subió a 4,500 pesos. Por lo tanto, a partir de mañana va a estar el curso, un solo pago en 4,500 y les vamos a agregar otro curso para compensarles un poquito en este sentido. Entonces, va a estar en 4,500 pesos un solo pago. Si quieren hacerlo con certificación, ya comenzamos con los procesos de certificación. Chicos, estoy bien emocionado por eso. Estamos arrancando nuevamente como centro verificador. Digo nuevamente porque ya nosotros éramos centro verificador. Nos retiramos un poquito de esa parte del negocio, pues por situaciones de COVID y otras cosas. Pero ya empezamos nuevamente con el proceso. Y quiero decirles que estamos habilitando en este mes de marzo. Tenemos habilitados seguramente ya las certificaciones en trabajo en alturas. Nueva certificación de conocer que acaba de salir. En análisis de riesgos también, en verificación de condiciones laborales, en vigilancia y cumplimiento de normatividad y algunas otras cosas más que por ahí van a salir. Entonces, estén muy atentos porque ya pueden certificarse después del TSEGIRI en alguno de estos estándares por parte de conocer y tener un documento por parte de la CEP. Entonces, ahí estén atentos de esto. Es una sorpresota. A veces bien emocionado por eso. Bien, bien emocionado. Y estamos trabajando más esforzadas para hacer nuevamente y automatizar nuestros procesos. Eso va a estar chidísimo. Muy, muy chido. Y obviamente, pues esto nos va a ayudar bastante. Entonces, como les decía, esta semana es semana de descuento nuevamente en el TSEGIRI. Va subiendo, va subiendo de precios, sí, porque no siempre el apoyo por quienes nos ayudan justamente a que esto se haga más barato lo tenemos. A veces ellos tienen también sus situaciones, pero siempre les agradezco a Consulting Service ese apoyo que nos da justamente para que podamos nosotros lanzar las promociones como lo hacemos. Un agradecimiento muy grande. A veces a los chicos no les explicamos esto, pero el diplomado es económico porque tenemos un apoyo extra. Entonces, eso es lo que es lo que sucede. Y pues bien, el día lunes tenemos como agenda clase a las nueve de la noche con el ingeniero Alberto para primero y segundo nivel. El día martes para tercero, cuarto y quinto nivel. El día miércoles clase con su servidor de desarrollo personal a las nueve de la noche. El día jueves, conferencia de Loto, OSHA. Esta semana tenemos conferencia de Loto, el procedimiento de OSHA 1910. Estamos muy metidos ahorita con el asunto de OSHA para crear información nueva y de mucho valor para ustedes. Y el día domingo nos vemos nuevamente en una reunión como esta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias por sus comentarios. Por aquí dejó también un comentario Jay Hinojosa. Te agradezco mucho el comentario y algunos otros más que estuvieron dejando sus comentarios. Regálenos un like, por favor. No se les pase de una vez. Regálenos un like. Si pueden compartirlo, compártanlo, por favor. Esto nos ayuda también a nosotros. Así como estamos entregando, ayúdenos con eso. Un like, un corazoncito, un algo que diga que les gustó la información. Y obviamente, compártanlo con sus amigos, sus familiares, con su jefe, con su pareja, para que los entiendan mejor, para que les ayuden en eso. Entonces, por favor, regálenos un like. Eso nos ayuda mucho. Compártanlo porque en serio, en serio sí nos ayuda mucho. Para estar dentro de los buscadores y dentro de los robots de Facebook, pues en las partes más altas. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo como siempre. Y estamos en contacto, muy, muy en contacto el día miércoles conmigo y pues mañana en las actividades habituales del colegio. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonito día. Un abrazo. Su servidor Alejandro Cervantes del Colegio Ciumsi. Pues como siempre, pues atento y ayudando en lo que se pueda. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Saludos, saludos a todos. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.